Vamos a empezar a construir nuestra cámara. Como es una cámara oscura, primero la vamos a pintar de negro mate por dentro. Lola va a precintar todo el exterior para que al pintar no ensuciemos la cámara por fuera. Como veis, hemos precintado esta parte interior de la tapa para que cuando abramos y cerramos nuestra cámara no quede suciedad en el interior. Ahora vamos a pintar la lata por dentro y damos una fina capa. Ya la tenemos pintada por dentro, se ha secado y ahora lo que vamos a hacer es primero hacer el primer taladro para conseguir hacer el agujero, después haremos un precinto pequeñito para poder hacer el segundo taladro y después haremos ya los precintos. Primero hacemos una pequeña marca con una tijerita para que luego no nos baile la broca. Hemos puesto una broca aquí del 5. Ya tenemos nuestro agujero, ahora lo vamos a cubrir con papel de aluminio de un tamaño aproximado de 2 centímetros por 4, más o menos, lo plegamos por la mitad y lo aplastamos muy, muy bien. Podemos ayudarnos de la tijera, que quede muy bien unido nuestro papel. Ahora lo tendremos que pegar por dentro. Cortamos unos trocitos de cinta negra para poderlo pegar por el interior de la cámara, para que quede bien protegido. Ahora cogemos con nuestra aguja el 0,4. Es importante que la aguja tenga 0,4 milímetros de diámetro por una cuestión de nitidez de la fotografía y también de tiempos de exposición. Los tiempos que os vamos a dar en el curso son para 0,4. Hacemos el estenopo y ya tenemos construido nuestro agujerito. Ya tenemos hecho el agujero, ahora vamos a hacer el precinto. Para ello, haremos un sándwich con estas dos cintas del tamaño del perímetro de nuestra lata. Es importante porque la cinta negra nos puede hacer que pase la luz y velar nuestro papel. Para eso nos hacemos un sándwich con la cinta de aluminio y también es mucho más resistente. Así es más resistente y podemos utilizar este precinto varias veces. ¿Ves? Cinta negra, cinta de aluminio, cinta negra. Le doblamos las esquinas para poder precintar mejor. Y esta sería nuestra pieza que va a obturar la cámara completamente. Para que no entre la luz. Nos faltaría ahora hacer el obturador para tapar el estenopo. Para que cuando salgamos del laboratorio no entre nada de luz en nuestra cámara. Y el obturador lo preparamos igualmente con un trozo de cinta negra y un trozo de cinta plateada. La cinta plateada la ponemos para que la goma que suelta la cinta negra no nos obture el estenopo. Ya tenemos construida nuestra cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!